Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, saludos al Maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo. Bendiciendo a un sinnúmero de personas que me están siguiendo. Recibí el consejo de alguien que me diga, Maestro, la más grande plataforma que tú puedas tener para transmitir y para llevar a cabo el trabajo que Dios te puso a hacer, que es Perfeccional Los Santos, es la web. Y el canal de televisión más grande de este mundo se llama YouTube. Métete por allí y transmite. De verdad que estamos haciendo el trabajo. Hay mucha gente que me está siguiendo. Mucha gente. Bueno, perdón, mi respeto. Que está siguiendo la Palabra. Que está siguiendo la Palabra. Sí, que está siguiendo la Palabra. Porque el que me siguen a mí no tiene sentido. Pero que sigan la Palabra, que es Jesús. Esa palabra que el Señor me ha dado, que me ha entregado. Eso es lo que más interesa. Lo que más importa. Voy a tratar un tema. Un tema que por muchas veces lo he presentado. La web, pero quiero traerlo desde el punto de vista sistemático, exegetico y polifacético. Bien dado. Con mucha paciencia, con mucha paciencia. Tema que hace muchísima falta en nuestras congregaciones. Tema que tiene que ver con los principios, con principios de autoridad. Se ha venido quebrantando principios. Donde, donde y por causa de que la gente no sabe lo letal, lo nocivo, lo perjudicial. Y el gran pecado que se comete ante la presencia de Dios. Cuando, cuando caemos. En, 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 en quebrantar los principios de autoridad. Todavía no he visto, no he visto a nadie, bíblicamente hablando. Con excepción que los que cometían adulterio eran apedreados. Pero todavía no he visto a nadie, bíblicamente. Donde la ira de Dios cayó sobre un hombre o sobre alguien. Que haya adulterado. Que haya adulterado. Vino el consejo. Vino la, la, la reprensión. Hubo el arrepentimiento. A o B. Pero no conozco todavía a alguien que, que haya caído muerto porque adulteró. Sin embargo, conozco el sinnúmero de gentes que fueron erradicados de la tierra. Y que, y que Dios, y que Dios decidió, decidió, decidió sacarlo de la, de la, de la, de la, de la tierra de los vivientes. Matarlos por causa de haberse revelado en contra de un principio de autoridad. Y el montón que le seguía, dice que se abrió la tierra y se los trajo completo y todos fueron a dar al infierno. Por violar un principio de autoridad. Por no caminar en los principios de autoridad. Este es un tema que hace mucha, mucha falta en nuestra congregación. Hay gentes que en nuestras iglesias, gentes en nuestras iglesias, que no prosperan, que no surgen, que no levantan cabeza. Gentes en nuestras congregaciones que, que, que no tienen el respaldo de Dios, que se sienten como abandonados porque sí están abandonados. Porque han venido quebrantando principios de autoridad. Unos lo hicieron deliberadamente, otros que ni siquiera cuentan, se están dando de lo que están haciendo por no tener conocimiento del tema. Présteme atención, llame a todo el que pueda. Mira, el maestro Briseño está ahorita conectado y va a comenzar un seminario de lo que es principio de autoridad. El, el, el texto, el texto, el pasaje que tomé es el que está en el Evangelio de Juan, el capítulo diecinueve del verso diez al once. La conversación que tiene Jesús, Pilato con Jesús y Jesús con Pilato. Quiero que presten muchísima atención a esto que vamos a presentar. Permiso. Entonces le dijo Pilato. A mí no me hablas hablando con Jesús. A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad. Observa el término autoridad. Exousia del griego. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondiendo Jesús a Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Contra mí. O sea que Jesús no está negando la autoridad que Pilato tenía sobre él. Ninguna autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Si no te fuese dado de arriba. Por tanto, por lo que te acabo de decir. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El tema de la autoridad en el reino de la luz. Es algo tan serio y comprometedor. Que Dios fácilmente puede perdonar cualquier tipo de pecado incluyendo el adulterio. Pero cuán difícil le es pasar por alto una rebeldía. En relación a la autoridad y al sistema que lo componen. Hay cinco factores que son comprometedores delante de Dios cuando se caen en ellos. Reitero, 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 el tema de la autoridad en el reino de la luz es algo tan serio y comprometedor. Que Dios fácilmente puede perdonar cualquier tipo de pecado incluyendo el adulterio. Pero cuán difícil es pasar por alto una rebeldía en relación a la autoridad y el sistema que lo compone. Hay cinco factores que son comprometedores delante de Dios cuando se caen en ellos. Uno, el rebelarse a la autoridad. Dos, el abuso de la autoridad. Tres, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. Cuatro, el comprar o vender la autoridad. Entrar en sobornos en forma bilateral. Y cinco, ejercer autoridad cuando no ha sido constituido. ¿Cuáles son estos? En relación a la autoridad y al sistema que lo componen. Hay cinco factores que son comprometedores delante de Dios cuando se caen en ellos. ¿Cuáles son? Uno, el rebelarse a la autoridad. Dos, el abuso de la autoridad. Tres, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. Tres, cuatro, el comprar o vender la autoridad. Y quinto, el ejercer autoridad cuando no ha sido constituido. El abuso, el abuso de la autoridad, según Juan 19, 10, 11, que es el pasaje que nosotros acabamos de leer, es considerado como un pecado muy grave en contra de Dios que te puede llevar a un estado de condenación. Si observamos bien el pasaje que se consigue en el texto antes mencionado, Jesús dijo a Pilato, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese al lado de arriba. Por tanto, por lo que te acabo de decir, el que a ti me ha entregado mayor pecado, El texto dice, algunas versiones dicen, mayor condenación tiene o ha caído en un terreno de condenación. Si observas bien, o si observamos bien, Jesús no está refiriéndose a Judas. Jesús no está haciendo referencia a Judas. Jesús se está tratando y se está refiriéndose al Sanedrín, que para ese entonces representaban la autoridad de Dios. Ellos, por ignorar que a quienes tenían al frente era el Hijo de Dios, la autoridad misma, le dieron mal uso a la autoridad al entregarlo para ser crucificado, y esto los llevó a un terreno de condenación. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que por ignorar todo un sistema que tiene que ver con la autoridad, caigamos en el error de abusar de ella, entramos en un terreno de condenación. Debemos conocer el sistema de la autoridad, para no caer en un abuso de ella, y quebrantar algunos de estos cinco principios que ya yo se lo mencioné. Debemos conocer el sistema de la autoridad. ¿Qué es un sistema, maestro? Un sistema es el conjunto de normas y principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Debemos entender que todas las cosas en Dios tienen sus principios, los cuales forman parte de un sistema que debemos conocer. Vuelvo a repetir, ¿qué es un sistema? Un sistema es el conjunto de normas y principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Debemos entender que todas las cosas en Dios tienen un principio, los cuales forman parte de un sistema que debemos conocer. El ignorar el sistema de la autoridad, el ignorar el sistema de la autoridad, nos descalifica por completo, y nos quita el derecho que a su vez es la autoridad de ejercer autoridad, no alcanzando los objetivos por los cuales se nos ha delegado dicha autoridad. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás está usando como armas para tratar de destruir a la iglesia. Alguien dijo, nos vencieron más con la ignorancia que con las fuerzas. Alguien dijo, nos vencieron más con la ignorancia que con las fuerzas. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo, romano y para usted de contar. La autoridad establecida por Dios no se ajusta a estos flagelos. Está en total, en total, en total contraste a esto que nosotros acabamos de hablar. En total contraste a la religión, a la tradición, al paradigma, a la filosofía, a la falsa doctrina, a los principios de ocultismo, al seudismo, al catolicismo romano. Y para usted de contar, la autoridad está en total contraste de todo esto. Y es acá, es en eso, en eso que acabo de nombrar, en la religión, en la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, los principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, es donde la mayoría de nuestros creyentes están caminando. Un 90% de nuestros creyentes a nivel mundial están caminando en él por no conocer las verdades absolutas del reino, la verdad verdadera de Dios, por no conocer el pensamiento de Dios en relación a lo que Dios piensa teológicamente hablando de lo que está plasmado en la escritura. Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Razones tenemos de que un sacerdocio a que Dios le delegó la responsabilidad de instruir a un pueblo y le negaron el conocimiento del pueblo y por eso el pueblo vive destruido. Isaías 5.13 expresa, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Lo mismo, Dios le delega la responsabilidad a un sacerdocio para que instruyan al pueblo y le nieguen el conocimiento del pueblo y por eso el pueblo fue destruido y fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Igual pasa en estos tiempos Dios constituye cinco ministerios apóstol, profeta evangelista, apóstol y maestro para perfeccionar a los santos y no están haciendo el trabajo. No son todos pero los hay. No son todos pero los hay. Pero un gran número, un gran número de ministros lo que están es viviendo, están es usando, están manipulando, intimidando y controlando. No están esquilando sino trasquilando a las ovejas. Ya están viendo a las ovejas como no las están viendo, no están viendo en feligres como ovejas sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos feligres tengo? ¿Cuántos ganados tengo? ¿Cuántos platas tengo? Eso es lo que le interesa a ellos. Manipulan, intimidan, controlan y para ustedes de contar. Pero cuéntenle tendrán que dar a Dios. No están haciendo el trabajo que tienen que hacer. O sea, no son todos pero los hay. No son todos pero los hay. Ya. Según estos dos pasajes la falta de conocimiento esclaviza y destruye a un pueblo. Alguien dijo el aprender cuesta pero la ignorancia se paga caro. El aprender cuesta pero la ignorancia se paga caro. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad te hace libre según Juan 8.32. Entonces, hay un principio que está en la palabra que te enseña que nosotros nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Vuelvo a repetir hay un principio que está establecido que está en la palabra que te enseña que nosotros nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. O sea, tenemos, conocemos, aplicamos. Este es el principio. Aplicamos de lo que conocemos de lo que tenemos. Vuelvo a repetir tenemos, conocemos y aplicamos. Jesús dijo en Juan y esto está establecido Juan en el capítulo 3 verso 11 dice de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Esto indica que nunca podemos testificar de lo que no conocemos. Pablo en la primera carta a Cointios del capítulo 3 verso 9 expresa en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos. Significa que no podemos profetizar más de lo que conocemos. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Todas nuestras acciones y decisiones están en dependencia de un conocimiento y a esto se aplica la autoridad. Nadie, oiga, nadie puede ejercer o exponer la autoridad si no conoce el sistema de ella. Nadie, nadie. Ahora, vamos a ver la importancia de conocer el sistema de la autoridad. La causa número uno por la cual debemos conocer el sistema de la autoridad es cumplir con el principio de conocer para aplicar. Pero en segundo lugar está en que al conocer la autoridad viene la confrontación producto del encuentro que se tiene con la misma. En el momento del encuentro hay decisiones que tomar. Según las decisiones que tomes obtendrás resultados positivos o negativos. De ti dependen los resultados que obtengas. Si al conocer el sistema de la autoridad te revelas, vas a tener graves problemas. Si te ajustas a ellas serás bendecido y serás de bendición a otros. Por esta causa es mejor no conocer que conocer y no cumplir. Debemos conocer en cuanto a la autoridad qué. Qué es un sistema. Ya dimos el concepto. La importancia de conocer el sistema de la autoridad. Qué es autoridad. Lo que implica ofender la autoridad de Dios. Quién es la fuente de la autoridad. Por qué Dios es la fuente de la autoridad. Quién es la máxima autoridad en la iglesia. Quién es la máxima representación de esa autoridad en la iglesia. Debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Sometidos a la autoridad ejerceremos autoridad. La autoridad y el dominio propio. Deberes y derechos de la autoridad. Propósitos de la autoridad. La palabra y su autoridad intrínseca. La autoridad en nombre de Jesús. Todo eso nosotros lo vamos a ver en este seminario. Vamos a comenzar. ¿Qué es? ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Vamos a comenzar. El término del griego es exousia o exousia que indica una delegación de derechos. Autoridad es una delegación de derechos. En cuanto a Dios al creyente autoridad es un derecho legal que Dios concede para su presentación para su representación establecimiento del reino. oiga que esa autoridad es el término del griego exousia o exousia que indica una delegación de derechos. En cuanto a Dios y al creyente autoridad es un derecho legal que Dios concede para su representación y establecimiento del reino. O sea, no es cualquier cosa el que Dios te haya delegado autoridad y tú le estés dando mal uso la autoridad. No es cualquier cosa el que Dios no te haya delegado autoridad y tú quieres ejercer autoridad en el nombre de Dios. Tú mismo te constituiste. Vamos a hablar de eso. No hay tal cosa como que Dios te haya entregado autoridad y te haya sobornado o te haya dejado sobornar o soborna las autoridades. No es cualquier cosa. Vamos a seguir con el tema. Autoridad es el derecho legal que Dios le ha dado a la iglesia para desatar su poder y ejercer dominio mi señorío sobre algo o alguien con la finalidad con la finalidad de darle respaldo a la gran comisión y establecer su reino en la vida de los hombres. Según Mateo 28 16 20 Marco 16 18 Lucas 10 19 Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis delegación testigos en Jerusalén en Judía en Samaria hasta la última en la tierra. ¿Con qué voy a ser testigo con el poder? ¿A quién voy a ser testigo de las naciones? ¿De quién voy a ser testigo de Jesús? Una delegación autoriza el derecho legal que Dios le ha dado a la iglesia para desatar su poder y ejercer dominio y señorío sobre algo o alguien con la finalidad de darle respaldo a la gran comisión y establecer su reino en la vida de los hombres. Autoridad es un derecho legal que Dios le ha concedido a los ministerios para establecer el orden disciplinario con el fin de acabar con la anarquía y la rebeldía dentro de la iglesia según Efesios 4 11 13 repito este segmento autoridad es un derecho legal que Dios le ha concedido a los ministerios para establecer cuál es el ministerio apóstol profeta evangelista apóstol y maestro para establecer el orden disciplinario no para manipular no para intimidar no para controlar no para para deshuezar al pueblo no para acabar con el pueblo no es para eso sino es para ejercer el orden disciplinario establecer el orden disciplinario con la corrección con la instrucción con el estudio de la palabra con el consejo con sabiduría con amor con paternidad que todo eso se llama cobertura vamos a hablar de lo que es cobertura con el fin de acabar con la anarquía o la rebeldía ahora vamos a ver lo que implica ofender la autoridad de Dios ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad presta atención esto ofender la autoridad de Dios es un pecado más grave que ofender su santidad pecar en contra oiga pecar en contra de la santidad de Dios es atentar en contra de su naturaleza repito pecar en contra de la santidad de Dios es atentar en contra de su naturaleza pecar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío tratando de ocupar su lugar que indica su trono o su reino le es más fácil a Dios perdonarte cuando pecas en contra de su santidad que perdonarte o pasar por alto cuando pecas en contra de su autoridad vuelvo a repetir pecar en contra de la santidad de Dios es atentar en contra de su naturaleza pecar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío tratando de ocupar el lugar que indica su trono que indica su reino repito le es más fácil a Dios perdonarte un pecado cuando lo haces en contra de su naturaleza que perdonarte un pecado cuando lo haces en contra de su autoridad ten cuidado Ezequiel 28 del 13 al 17 óyase bien va a ser bíblica porque si no está en la biblia olvídalo pónmelo en un texto bíblico lo que me estás diciendo maestro ya se lo vamos a colocar porque si no está en la biblia bótelo eso no es biblia eso no es pensamiento de Dios pasaje bíblico Ezequiel 28 13 17 refleja como Satanás atentó en contra de la santidad de Dios pero Isaías 14 12 15 evidencia como Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios vuelvo a repetir Ezequiel 28 13 17 refleja como Satanás atentó en contra de la santidad de Dios Isaías 14 12 15 evidencia como Satanás atentó en contra de la autoridad de Dios en estos en estos está la grandeza de Jesús en esto está la grandeza de Jesús y el error más grande que cometió Satanás Jesús óyase bien repito en esto está la grandeza más en esto está la grandeza de Jesús y también se revela el error más grande que cometió Satanás Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios Satanás sin ser Dios estimó el ser igual a Dios vuelvo a repetir Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios Satanás sin ser Dios quiso ser igual a Dios quiso ser igual a Dios el pecado de David fue más tolerable ante los ojos de Dios que el de Moisés y la diferencia está en que David atentó en contra de la santidad de Dios y Moisés atentó en contra de su autoridad por igual el de Saúl ambos tanto Moisés y Saúl desobedecieron una palabra específica y determinante que Dios le dio y eso está atentar en contra de su autoridad que se rige y se establece por su palabra esta es la causa por la cual Dios fue más tolerante con David que cometió varios pecados cuáles adulterio traición premeditación alevosía engaños mentiras homicidio entre otros que como Moisés y Saúl que cometieron uno David atentó en contra de la santidad de Dios pero Moisés y Saúl atentaron en contra de la autoridad en contra de la autoridad de Dios revelándose una palabra precisa específica y determinante que recibieron de parte de él debemos tomar en cuenta maestro explíqueme un poquitito esto yo quiero que usted me explique un poquitito esto el pecado de Saúl ya lo sabemos no tomes el anatema nada no trates no agarres nada mata todo destruye todo no tomes nada tomó animales supuestamente para sacrificarlos a Dios bajo no tomes nada ya ahí se reveló ahí se acabó todo pero el caso de Moisés caso de Moisés Moisés era un profita los profitas eran la voz de Dios ante el pueblo y la voz del pueblo ante Dios era un intermediario pero los profitas a su vez mostraban el carácter del pueblo ante Dios y mostraban el carácter de Dios ante el pueblo cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca la primera vez que le dijo que golpeara la roca era porque Dios en ese golpear la roca Dios a través de las expresiones de Moisés quería mostrar su ira al pueblo cuando Moisés golpea la roca porque quien representa a Dios ante el pueblo y quien manifiesta el carácter de Dios ante el pueblo es el profeta si el profeta agarraba Moisés se agarró la vara y golpeó la roca el pueblo se miraba unos con otros y decía wow Jehová está molesto aquí vamos a tener problemas Jehová está molesto porque Moisés está mostrando el carácter de Dios en ese momento pero la segunda vez que Dios le dijo a Moisés en relación a la roca para que abrotara agua le digo háblale no la golpee háblale porque Dios quería mostrarle al pueblo a través de Moisés que él no estaba molesto con ellos sino que estaba en su agrado con ellos que su misericordia era para con ellos y que su perdón era para con ellos Moisés en vez de hablar de la roca y mostrar el verdadero carácter de Dios lo que hizo fue que golpeó la roca golpeó la roca y el pueblo cuando Moisés golpea la roca pues inmediatamente entiende que Dios está molesto con ellos cuando Dios no está molesto con ellos Dios después que esto pasa agua brotó Dios llama a Moisés y dice por cuanto no me santificaste mi nombre y no me honraste y no me representaste delante del pueblo mi verdadero carácter porque yo no estoy molesto con ellos quebrantaste un principio de autoridad y quedas erradicado y no entras a la tierra prometida ahí allí eso tuve el problema por eso es que es de suma importancia y delicado de que alguien se levante hablando en nombre de Dios así dice el Señor Jehová me dijo profetiza y Dios no te ha dicho nada porque están tomando el nombre de Dios en vano señores el hecho de que de que yo diga de que Dios va a traer terremotos tsunamis huracanes sobre las ciudades señores yo estoy yo estoy yo estoy representando ante un pueblo a un Dios que está enojado cuando Dios no está enojado porque la Biblia dice que la iglesia recibe el ministerio de la reconciliación pero reconciliar al mundo con Dios no Dios con el mundo Dios no está enojado con el mundo ya en la cruz se dio el acto de propiciación que propiciar es carmar la ira de un Dios ofendido ya la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario para no caer sobre nadie ya ante los ojos de Dios el mundo ya tiene la posibilidad de salvarse ya Dios está reconciliado con el mundo para siempre Dios no tiene que mandar tsunamis ni terremotos ni huracanes no para eso está la iglesia predicando las buenas nuevas de salvación no el evangelio terrorista buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo a través de esas buenas nuevas que el mensaje de buenas nuevas tiene que ver con anunciar la paternidad la cobertura la gracia el perdón la misericordia de Dios la bondad de Dios ese es el mensaje que el mundo necesita conocer y a través de ese mensaje el Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado entonces si Dios va a mandar terremotos tsunamis huracanes sobre el mundo para que el mundo se arrepienta está invadiendo Dios el ministerio de la iglesia y el ministerio del espíritu no deje que Dios trabaje a través de la iglesia el mensaje de las buenas nuevas y a través del espíritu convención de pecado entonces cuando yo digo así dice el señor perfecta y empiezo a destruir a mandar y a mandar profecías sobre la tierra de terrorismo de terremotos fuegos huracanes de que Dios está molesto con el mundo pues estoy tomando el nombre de Dios hermano porque ese no es el carácter de Dios en este tiempo que va a pasar lo que le pasó a Moisés ten cuidado debemos tomar en cuenta que revelarse la autoridad de Dios es hacerlo en contra de su palabra por igual revelarse en contra de su de una palabra precisa específica y determinante que se ha recibido de él es revelarse la autoridad misma de Dios y esto es un pecado que será perdonado pero dicho error en algunas ocasiones Dios no los pasa en alto ok nuestra próxima clase vamos a hablar quién es la fuente de la autoridad ok bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 760 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail punto com mee jesússoberano77 arroba hotmail punto com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno punto blogspoc punto com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación